Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kanyaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las noticias matrimoniales más comentadas de 2022. La noticia de que Demet Özdemir se casó con Ouzhan Kov, con quien lleva casada 8 meses. Además, luego de que la pareja se divorciara en los últimos días, conmocionó a toda Turquía. Esta noticia trajo gran atención en Turquía. Porque la famosa actriz Demet Özdemir, consciente de su propia libertad, decidió huir de su anterior matrimonio. Además, Demet, que quiere casarse con su novio Kanyaman, ha tomado todas estas decisiones de buena gana. Después de que Demet y Kanyaman se casaran, la noticia de que la pareja se había conocido recientemente y que pronto se casarían despertó gran curiosidad, en toda Turquía. Ha habido muchos cambios en el matrimonio en Turquía en los últimos años, y las personas pueden elegir a sus cónyuges por su propia voluntad. Demet y Kanyaman también eligieron casarse por su propia elección en este desarrollo. La boda de Demet y Kanyaman tuvo lugar en Estambul hace poco tiempo. La pareja celebró su boda en Bouirum, la siguiente parada de la ceremonia, con la participación de muchos amigos y familiares famosos. Este matrimonio demuestra que las vidas de Demet y Kanyaman han sufrido un gran cambio en pocos años. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kanyaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las noticias matrimoniales más comentadas de 2022. La noticia de que Demet Özdemir se casó con Ouzhan Kok, con quien lleva casada ocho meses, luego de que la pareja se divorciara en los últimos días, conmocionó a toda Turquía. Esta noticia trajo gran atención en Turquía. Porque la famosa actriz Demet Özdemir, consciente de su propia libertad, decidió huir de su anterior matrimonio. Además, Demet, que quiere casarse con su novio Kanyaman, ha tomado todas estas decisiones de buena gana. Después de que Demet y Kanyaman se casaran, la noticia de que la pareja se había conocido recientemente y que pronto se casarían despertó gran curiosidad, en toda Turquía. Ha habido muchos cambios en el matrimonio en Turquía en los últimos años, y las personas pueden elegir a sus cónyuges por su propia voluntad. Demet y Kanyaman también eligieron casarse por su propia elección en este desarrollo. La boda de Demet y Kanyaman tuvo lugar en Estambul hace poco tiempo. La pareja celebró su boda en Boirum, la siguiente parada de la ceremonia, con la participación de muchos amigos y familiares famosos. Este matrimonio demuestra que las vidas de Demet y Kanyaman han sufrido un gran cambio en pocos años. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.